Y mírenos ahí, mírenos ahí en el video, que esto está bueno y se va a poner mejor. Esa sí me cogió. ¿Ya sacamos? ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! Ahí está, hermanos. Y sigue el hermano Jerry. Bueno, amigos, después de esa agua, pues hemos regresado de nuevo aquí al lugar. Luce todo más calmado. Y con esto es con lo que hemos estado pescando hoy, que nos ha estado dando bastante suerte. Entonces, pues es un rig para pónpanos. Tiene un anzuelo. Tenemos tres camarones tirados con sus flotadores. O sea que esto cuando cae así en el agua, los plomitos se quedan, estos se quedan flotando así en el aire. Y con esto es con lo que nos ha estado dando bastante suerte hoy. Discúlpenme si estoy todo mojado o si estamos todos mojados, pero esa agua llegó de sorpresa y nos ha mojado todo. Y va a parar. O sea que no hay un rato como 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 un rato. Ya la tengo que echar. Vamos, la carne. Ok. Dale, dale. Ok. ¡Vamos! 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 ¡Esta está buena, amigos! ¡Vamos! 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 ¡Whモylo! pero voy a ir a la pirámide. Todo lo comienza a la pirámide. Todo lo comienza a la pirámide Apocalipsis La culpa, Manu, también me quedan dos calos. ¡Joder, que se va! ¡Joder! Hoy sí, amigos, hoy sí, me ha cogido todo. ¡Y esa también, hermano! ¡Fierme! ¡No! ¡Fierme! ¡Ah, ok! ¡Con bloqueo! Aquí están amigos, ya están empezando Cuida esta, 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 esta de aquí No, vamos a quitar de tanto Está listos, está listo Bien Música 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 este pececito yo acabé de cogerlo ahora mismo aquí en la bala del hermano Liam oígame esto es algo grande ¿sabes? que bonito ¿verdad? y eso es para que usted vea que los azuelos de él y los camarones que él anuncia son número uno que mojada amigos, que mojada ahhh, que tipo es este ahí va, se fue esta buena amigo ahí está amigos miren que belleza es amigos dígame hermano Gary oígame esto es una, es una maravilla, una maravilla de pez ¿sabes? esto es, esto no se da todo sitio, cuidado con los dientes que es un pico cuidado con los dientes ¿eh? aquí está amigos, desde Fort Pierce desde Fort Pierce hemos venido lejos pero así aquí está Miren la distancia Miren la distancia ¡Suscríbete al canal! 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 Amigos, ahí está, otro más. Bueno amigos, pues eso ha sido el resultado de la pesca, aquí les vamos a enseñar todo lo que hemos capturado hoy, pues aquí está el hermano Jerry que jugó un papel hoy fundamental, es el Snook que soltamos, de verdad que estaba bueno, el Snook que has robado amigos, pues estaba bueno, lamentablemente medía 27 pulgadas y lo tuvimos que soltar, recuerden que la medida mínima es de 28 pulgadas, ok, no obstante eso, ahora les vamos a enseñar, voy a dejar aquí al hermano Jerry aquí que se goce, para enseñarles lo que hemos capturado. Quiero decirle que estamos aquí en este gran viaje con el hermano Alan y la hermana Silvia, para mí ha sido un honor, un privilegio poder estar en este viaje porque me he gozado de nevera en grande, hemos pescado, hemos cogido agua por un tubo y siete llaves, hemos tenido que correr, hemos tenido que andar, pero sabe que todo valió la pena, porque tenemos una nevera casi llena de peces, que se las vamos a enseñar ahora, que se las vamos a enseñar ahora para que ustedes vean que no estamos hablando bobería, estamos hablando lo que es verdadero, ok, así es que ahora vamos a empezar, yo me voy a dar el ludo de sacar uno de los más grandes, vamos poniendo para acá, este, ahí está, estos fueron los peces que fue cogiendo el hermano Alan, y tú, y usted, y si, hemos estado aquí, estuvimos haciendo, este lo capturé yo, el más chiquito, el más chiquito, el más chiquito lo cogió, miren ustedes, miren ustedes hermano, mis amigos, todos los peces que hemos cogido, esto ha sido una bendición, esto ha sido una bendición muy grande, la que hemos tenido, porque, esto ha sido, mírame y no me toque, bueno, tocame si quieres, pero no me mire, miren, aquí tenemos, hermano, ay Dios mío, pero que es mucho, miren hermano, estos son los moles, estos son los moles, miren, todo esto, lo cogió el hermano Alan, estos son moles, estos son moles, esto lo cogimos en la playa, ahí, pues, que opinan amigos, creo que tuvimos un fantástico día, nada, si les gustó el video, no olviden de suscribirse y denos un like, los queremos amigos, tirale el dedito ahí, ahí está, mucho aprecio, y mírenos ahí, mírenos ahí en el video, que esto está bueno y se va a poner mejor, es mejor, ¡Gracias! ¡Gracias!